En principio hemos trabajado coordinadamente todas las áreas de la legislatura, Secretaría Legislativa, Secretaría Administrativa, Unidad de Enlace, Oficina de Presupuestos y Hacienda, a través del plan de gestión, por supuesto, con nuestra unidad de planificación, en coordinación con el área de prensa y comunicación para poder sacar un producto que sea lo más amigable al usuario. Y entonces van a poder encontrar cosas, que ahora vamos a hacer una presentación, donde van a poder navegar y, por ejemplo, entrar a Cámara de Senadores y encontrar el listado de senadores, bueno, por bloque, por distrito, los listados de los senadores históricos desde el principio, desde cuando empezó a sesionar esta legislatura, van a poder acceder a todo el proceso de sanción de leyes, lo que es el espíritu de las leyes. Y eso, para poder hacerlo, han desarrollado tutoriales claros para que la gente pueda saber cómo hacerlo. Porque, ¿qué es lo que queremos? Es que este portal sirva para que la gente pueda sentir que las leyes son parte de los instrumentos que nos organizan como sociedad, pero también de los que pueden integrarse a ser parte. O sea, queremos acercar a la ciudadanía a través de estos instrumentos.